hola a todos hoy os traigo el análisis de un robot aspirador que ha venido para competir con las famosas romba se trata del modelo i life a4 que me ha llegado desde i go go por un precio de unos 131 euros al cambio en la descripción os dejo el enlace por si queréis echar un vistazo esta clase de dispositivos son aparatos que nos van aspirando toda la casa de manera autónoma detectando los obstáculos la marca que fabrica este modelo se llama chui en su día ya he analizado una tablet low cost de esta misma marca tiene algún que otro modelo de este tipo de aspiradores aunque este que analizo hoy es de los más actuales y con respecto a los otros que tiene posee más potencia de succión es la primera aspiradora que tengo de la marca pero por lo que he podido leer en algunas reviews este modelo está mejor construido que los otros las ruedas son más grandes y el filtro epa también es más grande además comentan que con respecto a otras es muy buena aspirando las alfombras vamos a ver qué nos trae el paquete donde nos viene como me llegó bastante deteriorado del embalaje lo he tirado y no os lo muestro tenemos una base que es donde irá la aspiradora ella solita cuando termine de aspirar para recargar su batería esta base tiene el cable con conexión china así que tenemos que comprar un adaptador de menos de un euro en cualquier ferretería para poder enchufarlo nuestra casa nos vienen también unos repuestos de los cepillos frontales un filtro epa de repuesto estos filtros los llevan muchas aspiradoras y sirven para que en ellos se queden partículas de polvo y elementos que nos puedan dar alergia y así no vuelvan al aire de nuestra casa muy recomendable si hay personas en casas con alergias o problemas respiratorios también nos viene un mando a distancia para controlar y configurar el aspirador un manual de instrucciones en inglés y tres pilas triple a para el mando algunas de las diferencias que existen entre este modelo y un aspirador a romba aparte del precio es que la aylife a4 va aspirando hasta agotar la batería y luego vuelve a buscar la base y se coloca allí en cambio la romba es más avanzada en este aspecto ya que tiene un detector de suciedad y además calcula el tamaño de las habitaciones a través de un sofisticado algoritmo para saber cuándo ha terminado de aspirar nuestra estancia la batería de la aylife a4 es de 2600 miliamperios y más o menos nos da una autonomía de 120 minutos tenemos la posibilidad de programar la aspiradora con el mando para que empiece a aspirar todos los días a una hora específica lo que no podemos es seleccionar unos días sí y otros no para que aspire cosa que sí que podemos hacer en algunas rombas tenemos tres modos para aspirar que los podemos seleccionar desde el mando ya que si no hacemos uso del mando sólo tenemos un botón en la parte superior de la aspiradora que lo que hace es ponerla en modo automático estos modos son los que estáis viendo en pantalla el primero de ellos el automático va limpiando toda la casa de manera un poco aleatoria el modo esquinas hace que la aspiradora vaya lo más pegada posible a las paredes y el modo spot va limpiando en círculos en el lugar específico donde la hayamos encendido este último es útil para cuando se nos ha caído algo justo en una zona concreta vamos a ver un poco más de cerca al aspirador en la parte frontal tiene unos sensores para evitar que choque contra los objetos realmente lo que hace la aspiradora es desacelerar cuando se acerca algún obstáculo y no llega a golpear o si lo hace lo hará muy suave aún así tiene una especie de bumper de goma para no marcar los muebles también tiene un sensor anti caídas para si tenemos escaleras en casa que no se caiga por ellas en el lateral de la aspiradora tenemos un botón de desconexión de la corriente en el inferior tenemos dos ruedas de goma dos escobillas para recoger mejor la suciedad esta especie de rueda para dirigir la dirección del robot también tenemos un rodillo para ayudar a la absorción y finalmente tenemos la cesta donde va la suciedad esta es fácilmente extraíble para limpiarla si la abrimos accedemos al filtro epa el fabricante nos recomienda que cada vez que se utilice la aspiradora limpiemos este depósito tiene un consumo de 22 vatios en funcionamiento hace un ruido de unos 65 decibelios y aspira bastante para mostraros qué tal lo hace tirado unos cereales al suelo y he puesto la aspiradora en modo spot os dejo unos segundos con el sonido de ella y luego acelero la imagen para que veáis cómo va dejando el suelo en este modo nos limpia el 80% de los cereales que hemos tirado al suelo si realmente queremos una limpieza total de todos los que se han movido debemos seleccionar el modo automático para que pase por toda la habitación lo que os puedo decir es que saca muchísimo polvo y pelos otra cosa que a la gente le preocupa es cuánto es capaz de subir en teoría sube alfombras de hasta unos 3 centímetros de altura así que en ese aspecto no deberíamos tener ningún problema como habéis visto sube perfectamente obstáculos relativamente pequeños respecto a los recambios ahora mismo en las tiendas habituales chinas sólo encontrado repuestos de los cepillos frontales pero supongo que muy pronto se puedan comprar los filtros sepas en la mayoría de tiendas asiáticas la verdad que me ha gustado bastante este producto no me esperaba encontrar tan buena calidad para su precio ya que tenemos buenos materiales de construcción y un funcionamiento sencillo pero que hace lo que tiene que hacer de hecho se lo he enseñado a dos personas que en su casa tienen una romba y se han quedado flipados con el precio y lo bien que funciona esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal